Nuevamente, estamos junto a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos otra semana más en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo para analizar conjuntos otro artículo de Harvard Business Review. En realidad este artículo ya lo hemos analizado juntos que es satisfacer los anhelos de la nueva clase media. Que es lo que postulan los autores, que son tres, lo que dicen es que la clase media hoy está demandando aspectos que tienen que ver con conceptos que antes no eran o tan permeables o tan importantes o tan exigidos. Que es lo que ellos llaman clase media o lo que dicen es hoy la clase media en países como China e India, según dicen los autores, para romper muchos mitos, son dos tercios de la población. Estamos hablando de 1.400 millones de personas solo en China. Dos tercios están considerados por su nivel de consumo y exigencias clase media. Lo mismo en India que son aproximadamente unos 900 millones. ¿Qué pasa en Latinoamérica en este contexto? Bueno, Latinoamérica tiene conductas muy similares y dado el crecimiento de varios de los países, también estamos en dos tercios de la población de Latinoamérica como clase media. ¿Cuáles son los factores paradigmáticos que cambian? Lo que dice es, hay una propuesta que hace una propuesta y una demanda, como decíamos, que hace el cliente y el consumidor, que es a dos factores claves. Uno es la dignidad y el otro es la confianza. Establecemos confianza como el poder creer realmente en quien nos aconseja o en quien está siendo de intermediario entre el producto y el beneficio y nosotros consumidor-cliente. La dignidad es sentir que podemos comprar aquello que queremos, es decir, que está al alcance o de nuestro bolsillo o de nuestra posición geográfica o de cualquiera de nuestras expectativas. También lo que nos presentan aquí, y habíamos dicho, que la importancia de la dignidad y la confianza en el porcentaje de los clientes es, me gustaría poder elegir entre varias marcas de un mismo producto. Y la otro tema es, algunas tiendas me hacen sentir muy pobre. El cliente quiere, o el potencial cliente, quiere evitar esa sensación, ese sentimiento. Esto es una investigación que hizo la empresa Coca-Cola junto con McKinsey y lo hizo en distintos países del mundo para establecer cuáles son las pautas nuevas del consumidor. Para hablar de este tema es que hemos invitado a Ricardo Migoya, que es autor del libro El perfecto garzón, que dice Servir es un arte, pero también un negocio. Y a su vez es el director de Ecole Garzón. Y también hemos invitado a Matías Precioso, que es el sommelier del Museo Renault, que además participa en el desarrollo de las cartas de vinos y las bodegas de distintos emprendimientos gastronómicos, que yo diría es mi sommelier preferido. Es más, no dejo a nadie opinar porque Matías sabe de acuerdo a mi bolsillo y a mi gusto, por lo menos cuando estoy en la mesa. Y ambos de formas diferentes voy a decir, Ricardo, ¿cómo impacta esto de dignidad, confianza o lo que sería después el pentágono de la calidad que postulan los autores en el arte de servir? El arte de servir y también no olvidarse de que es un negocio. Para que sea y se cumplan estas premisas, es importante conocer, tener herramientas, herramientas de marketing, de protocolo, de ceremonial, de ventas. Todas estas herramientas van a alimentar a este individuo que está frente al cliente y hacerlo sentir lo más cómodo posible al momento de estar consumiendo o de estar realizando una compra. Puntualmente en el mundo del servicio el cliente viene a buscar experiencias, viene a satisfacer una necesidad muy interna. Un deseo. Un placer. Bien. Y para que eso se logre, el que está enfrente y el que representa al restaurante, al hotel, al casino, tiene que estar instruido, tiene que conocer ciertas normas básicas para poder entender a su cliente y poder lograr esa satisfacción que este individuo viene a buscar. Hoy lo que sucede en general en Latinoamérica es que el servicio no tiene estas herramientas. ¿Por qué? Hay una falencia. Falta de capacitación, de entrenamiento, que no necesariamente... Porque es negocio igual y entonces no vale la pena invertir. Y en muchos casos sí. ¿O por qué? En muchos casos es negocio igual. La oferta a veces es limitada. Cuando existe mayor oferta, sí, ahí empieza a haber mayor competencia y al haber más competencia, se empieza uno a preocupar por... Aspectos claves, pero que creen que son secundarios. Exactamente. Y el servicio es una pata de una mesa de tres. De tres. ¿Cuáles son esas tres que ustedes postulan en el libro? Muy bien. Nosotros consideramos que, y que están al mismo nivel, van a ser la cocina, o sea, una buena carta, un buen menú, una buena oferta de vinos y una muy buena cocina, un ambiente, un ambiente cálido como el que el cliente elija para la situación determinada. No es lo mismo una cena de placer que una cena de negocios. Entonces va a buscar un lugar, un ambiente... Una cena de aniversario que... Exactamente, que por ahí festejar un cumpleaños. Clarísimo. Y la tercera pata, el servicio. La cara visible de la marca, la cara visible del dueño, la cara visible de la cadena. Es el vendedor, es el ejecutivo de cuentas, el que se enfrenta, el que termina de cerrar ese círculo precioso que van a ser el buen plato, el buen vino, la buena ambientación, la música, la temperatura. Va a culminar, va a terminar, cuando el camarero, el garzón, el mozo, se acerca a la mesa y entregue el plato y sea lo que el cliente haya pedido en las condiciones que las haya pedido. Pero para poder lograr eso, para poder llegar y cerrar ese círculo, tiene que poseer esas herramientas de marketing, de ventas, de PNL, de protocolo... Logración neurolingüística. Exacto. Forma de comunicarse no verbal con el cliente, bueno, y verbal también. Bien, vos hablaste de un círculo precioso. Mirá vos, Matías, la palabra que utilizó justo. ¿Cómo es esto de la dignidad? Es decir, cuando uno quiere consumir, cuando el cliente o el comensal está en el restaurante, en el Museo Renault o en cualquiera de los otros restaurantes, y tiene esta disyuntiva de si puede tomar el vino que puede pagar o que quiere pagar y que ese vino le produzca la mejor satisfacción, como si fuese el vino más caro que muchas veces, si hablamos de la clase media, no necesariamente podemos pagar. Bueno, a mí lo que me parece es que, digamos, el trabajo del sommelier, por lo menos en lo que respecta a Argentina, en lo que es restauración, la mayoría de los sommeliers empezaron trabajando en restaurant de un tenedor, de un cubierto bastante elevado. Pero poco a poco, mientras la figura del sommelier se empiece a instalar en el rubro gastronómico, creo que se puede ampliar porque un sommelier puede ayudar, como vos decías, justamente a no tener que vender un vino de tres cifras, sino que puede buscar diferentes opciones y diferentes estilos de vino dentro de los distintos rangos de precio. Con lo cual, por lo menos esa es la idea que tengo yo. Si una persona quiere gastarse 40 pesos en un vino, uno puede hacerlo y se tome realmente un buen vino por esa plata y que si quiere gastar 800 pesos en un vino, sea nacional o importado, lo puede hacer también. Pero, digamos, estar en el sommelier o en el profesional que esté detrás de eso, lograr abarcar un abanico de posibilidades que el cliente pueda sentirse cómodo. Te voy a hacer una pregunta y la vamos a dejar, digamos, pendiente. ¿Cómo se arma la bodega de un restaurante? Como dice el artículo, para una clase media que lo que quiere es tener la sensación de que puede, acorde siempre a la lógica de su bolsillo, y también del disfrute, ¿no? En veces permitirnos un poquito más y en otras veces ser más medido o más austero. Pero no lo contestes ahora, nos vamos a más misión posible en el bloque que viene.